El canal nos está premiando con un avance después de cada capítulo, les cuento que Rapelo podría correr peligro en esta prueba, pues vemos una escena, una imagen donde se le ve que cae y asienta la rodilla, pero al parecer le duele y cae sentado al piso, se ve que grita de dolor, ya en otra oportunidad vimos que Rapelo también estaba molesto de su rodilla y aún así la ha metido toda en la competencia. Lo cierto es que esto nos preocupa a todos los seguidores de Alfa también porque sabemos que Rapelo es una ficha clave y el desafío no tiene ningún problema de decirle te vamos a hacer una revisión y sacarlo de la competencia al ver que este ya no puede continuar, así que esta situación de Rapelo está asustando a varios de los seguidores de Alfa. También por otro lado vemos como al parecer la flaca empezará a hablar mal de Sarita, al parecer está en contra de que ella está en la competencia y no le ha gustado para nada, pero Sarita les ha dejado las bocas calladas en estas últimas dos pruebas a todos, pues la ha dado toda y su equipo no es que haya tenido tan malos resultados, incluso mejores que Alfa y eso lo decía Rapelo, que tanto que hablan de Sarita y miren que ellos hacen a veces las cosas peor. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.